¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Estamos en el mapa de Clubhouse. Me he puesto a mute porque me lo he puesto aleatorio. ¿Y sabéis por qué? Porque hoy estoy grabando este vídeo en domingo y parece ser que no tenía vídeo programado para... para hoy, para finalizar el día, a las 8 de la tarde. Que ahora estoy empezando a publicar los vídeos de 2 de la tarde hora española, otro a las 5 de la tarde hora española y otro para finalizar el día a las 8 de la tarde hora española. Y parece ser que no lo tenía programado. Y eso que tengo un montón de vídeos ya programados y tal, pero parece ser que el último no lo tenía programado. Así que, la verdad que, bueno, se me ha olvidado completamente. Por eso he empezado un poquito tarde este vídeo. Pero bueno, no pasa nada, amigos. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a hablar de caña y vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos allá. Vea, va. Del dire. Vamos a poner esto por aquí. Esto reforzando entre bombas. ¡Ay, Dios mío! Yo me lo podría llegar a creer, bro. La madre que me parió, ¿eh? La madre que me parió, ¿eh? Reforzando entre bombas. Bueno, para la gente que no sepa por qué hacen esto, es que no estén troleando, ¿vale? Lo más seguro es que sea gente que, bueno, que no juegue mucho al juego. Porque estoy en la smurf, porque en mi cuenta principal no me busca partida, porque tendré un KD muy alto o yo qué sé. No sé por qué. Pero ya sabes que en la smurf también hay, pues, lo que se le llama skill-based matchmaking, ¿vale? Hay como un rango de base, aunque no lo tengas. Y eso, la verdad. Por eso no me busca partida, supongo. Porque no habrá mucha gente jugando, aparte. Y se complica. Vale. Vale. Vamos a votar aquí. He tirado el C4 fuera, tío. Es para abajo del todo, ¿sabes? Si no, creo que me la he cargado. Vale. Está en Alemania, puede ser. ¿Puede ser que esté en Alemania, gente? No, no está en Alemania, no. Habrá hecho conexión con Alemania. Eso sí puede haber. ¿Vana? Último no sé dónde está. Vale. Vale. Alemania, puede ser. Vale. Vale. Está dentro de punto. La acabo de intear, gente, eh. Menos mal que la he cargado, pero literalmente he pegado una troleada en esta ronda. No sé, es que me he enfadado, la verdad. Me he enfadado conmigo mismo, ¿sabéis por qué? Mira, es que os voy a contar un problema que he tenido, ¿vale? No puedo grabar un vídeo de R6 Extraction, que quería grabarlo ahora en vez de estar grabando R6 normal, porque encima es un vídeo importante. A ver, importante. Tengo vídeos programados, pero me gustaría subir el vídeo ese lo antes posible, la verdad. Y no lo puedo grabar porque Melo me pasó el vídeo por Drive y me lo pasó ayer. Estoy grabando este domingo, pues me pasó el vídeo el sábado. Bueno, pues lo he descargado hoy para grabarlo y tal. No lo he podido descargar antes, porque o no me he acordado, o no me ha salido de la polla, o literalmente lo que sea. Pero, como digo, iba a grabarlo ahora, habría, bueno, habría no, había ya grabado la introducción y tal. Y ya iba a ponerlo el tema del gameplay y todo, ¿no? Pues bueno, cuando voy a grabarlo, el tema del gameplay y tal, voy a descargar el vídeo y me pone que el vídeo literalmente no se puede descargar porque no existe. Me he enfadado, gente. Me he enfadado mucho, la verdad. Me ha tocado mucho la polla, sinceramente. Me ha tocado mucho la polla, la verdad. No es culpa, si yo, además, yo que sé, ha pasado cualquier cosa, lo que sea, lo ha borrado. Porque se creerá, lo que sea, que lo habré descargado ya, lo que sea. Y es una putada, sinceramente, porque quería grabarlo hoy en el vídeo y no voy a poder grabar hoy, la verdad. Pero bueno, es lo que hay, amigos, no pasa nada. Es lo que tiene este tipo de cosas, la verdad. Vamos a poner esto por aquí, amigos. Vamos allá, perfecto. Es que estoy tinteado ya, eh, la madre que me he parido, tío. Vea, va, tú, vamos a poner esto por acá. Me gusta. Vamos a poner unos alambres también por aquí para que sepamos cuándo voy a entrar. Vamos a reforzar esto. Perfecto. Y vamos a ver, quitarlo. Bastante, bastante bien, ¿no? Me gusta. Esto por aquí. Vamos a romper la esta. Perfecto. No quiero que haya ningún ruido. Vale. Vamos a poner esto también por aquí. Perfecto. Vamos a abrir un boquete aquí. No sé si el Vigil va a abrir rotaciones. Can you make rotation? Vale. Vamos. Es que me ha venido una bala ahí y yo, yo, yo. Hostia. Ya, tú. Ojo que va... Ah, va a llegar a hacer un rurros. Bala. Ojo que va a llegar a hacer un rurros, eh. Bala. Bala. The Rapple no está jugando muy... Tiene un glaz. Está abriendo construcción a mí. ¿Van a pushar a esta gente rápido? Bala. Aguantamos. Aguantamos. La madre que me parió, tío. Qué mala suerte, gente. Bueno, Nastra igual. Nastra y no pasa nada. Vamos para hacer una de abajo, bro. Quiero matar bastante, eh. Me voy a ir de Rwammer, la verdad. Me voy a ir de Rwammer, sinceramente. Quiero matar bastante. Yo iría para abajo. O si no, yo qué sé. Que haga lo que quiera, eh. Pero yo me voy a ir de Rwammer. Sinceramente, no me quiero quedar en punto, la verdad. Quiero, quiero desestresarme un poco. Estoy un poquito cabreado por lo que he comentado, la verdad. Pero bueno. Es lo que hay. Tengo que aguantarse, amigos. No pasa nada. Vamos a ver qué podemos hacer, tú. Del Tiri. La verdad es que últimamente estoy muy motivado con todo en general. Ya que ha salido Rwammer 6 Extraction y tal. Y tengo mucho contenido que grabar. Y también estoy motivado con el R6. Tengo muchísimos vídeos programados y tal. Y, pues bueno. Lo que os digo. Tipo... Pues eso, la verdad. Tengo que organizarme, eh. Tengo que organizarme bien. Joder. No me ha gustado tener un despiste, sinceramente. Joder. Y esto de los vídeos, la verdad. No tenía vídeo programado para las 8 de la tarde, chavales. Pero esto que es, loco. He publicado vídeos a las 8 y 8. Pero, bro. He publicado así uno el que he visto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero, joder. Tío. Teniendo tantos vídeos como tengo ya preparados para subir. ¿Sabes? Literalmente, tío. No sé por qué no lo preparé el día de ayer. La verdad. No sé. Y te preparé el de las 2 y el de las 5. Pero el de las 8 no, tío. No sé. Vaya puta mierda, ¿no? Pero bueno. Lo que hay. La verdad. Vale. Vamos a reforzar aquí. Perfecto. No sé ya. Hacemos spam pic, amigos. ¿O qué? Hacemos un poquito de spam pic, ¿o qué? Pala, pala, pam, pala, pala, pam, pam. Vamos a hacer un poco de spam pic, guau. Vale. Nada. Necesito recargar. Uy. Vamos. Relotamos un poquito, cogemos el chaleco de rock, nos curamos. No me ha quitado mucha vida. Me pensé que no se había quitado más. ¿Vos a saltar, por favor? ¿Vale? Esta rotación es una mierda, así que la voy a chepar. No tenemos refuerzos. Perfecto, perfecto. Perfecto, me voy. Ojo. Vale. Perfecto. Vale. Lo tengo aquí, ¿eh? Queda el último atacante. Vamos. Sí, señor. Chavales, va. Venga, va, tú. Me mola, me mola. Esta ronda me ha gustado, ¿eh? Qué buena, gente. Sí, señor. Nice. Buena, buena, buena. Gente, ya está. Venga, va. A ver si me lo pasa de nuevo, tío. Y no sé si lo podré grabar hoy. La verdad que es bastante, bastante tarde. Son las 8 y 20 de la tarde, la verdad. No, se lo podría grabar, ¿eh? Pero bueno. Estoy grabando esto domingo, gente, la verdad. Y bueno, lo que os digo. Estoy muy motivado con el canal. Estoy muy motivado conmigo mismo con el tema de grabaciones y todo esto. Y sinceramente, no sé. Tengo un montón de vídeos programados ya. Tengo un montón de vídeos hechos, ¿sabes? Y no sé, la verdad. Estoy muy full confi, ¿sabes? Pero bueno. No creo que lo grabe igual, ¿eh? No tengo problema. Tengo un montón de vídeos de Extraction ya grabados y programados. Pero me molaría que para el martes sé que lo tuviese, la verdad. Me molaría el martes subirlo, de hecho. Vale, voy a pusear a mí ese pago y me lo voy a cargar. Vale. 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 La Valkiria se ha dropeado. Vale. Último ventana. ¡Hostia puta, bro! No me lo podría llegar a creer yo esto. No me lo podría llegar a creer yo esto, ¿eh, gente? Literalmente, ¿eh? No me lo podría llegar a creer esto, bro. Mi compañero ya estaba ahí en tres puntos. No me lo podría llegar a creer, ¿eh? Le voy a decir sobre la pago, la verdad. Sobre el mate. Sobre el mate. Eh, literalmente, literalmente, bueno, le he hecho un flick detrás de la bomba, literal. Y, digo, por si está aquí o lo que sea, pero no, no, no. Está mi compañero ya ahí, la verdad. Sí, sí, sí. Qué putada. Pero bueno, no pasa nada, gente. Bastante nice, bastante nice igualmente. Venga, va. Pasamos con la última ronda. Le he hecho. Vale, están en la zona de abajo, chavales. Perfecto. Pues vamos a darle caña, tío. Vamos a darle caña, tío. Venga, va. A ver dónde está esta gente. Me gusta. Perfecto. Vamos. Vale. Ah, pues tampoco están aquí. Ah, vale, sí están aquí. Lo que pasa es que no están reforzando absolutamente nada. Perfecto, vale. Pues lo que vamos a hacer va a ser eso. Y yo creo que vamos a pusear directamente bar. Depende de dónde respawneemos. También te digo. Vale, perfecto. Vamos a ir por bar, gente de uno. Y vamos a ver qué tal, la verdad. Podríamos ir por... Guau, cuántas ventanas aquí. Aquí te pueden hacer un spawn pick bastante tocho, la verdad. Bueno, vamos a entrar por... Por rosa, ¿no? Directamente, yo creo. Podríamos entrar por aquí e ir limpiando poco a poco, la verdad. Podríamos hacerlo, o sea. Vale, pero aquí no hay nadie, ¿no? Debería que no. Tendría que... Bueno, tendría que ser que no, efectivamente. Llega a haber alguien aquí y yo me cago encima, la verdad. Vale, perfecto. Aquí no hay nadie. Me gusta. Por aquí tampoco. Vale. Aquí tampoco y no está ni reforzado. Ok, perfecto. Pues vamos al lío, va. Venga. Vamos allá. Vamos a volver a trampilla. Vale. A ver si me dronía el club. Vale. Vale. ¡Ay, qué pena el flick! ¡Qué pena el flick, gente! De milagro no se la pego a la mina, tú. De milagro no se la pego a la mina, gente. ¿Dónde voy a dron bomb? Literalmente, de milagro no se la pego a la mina, tú. ¡Hostia puta, chavales! ¡Hostia puta, chavales! La madre que me parió. Y esta ronda la vamos a perder porque son tan malos que literalmente no son capaces de matar a la mina, tío. Y es onside, onside. El pavo no se entera, bro. Es impresionante el Sledge, tío. Lo peor es que vamos a perder esta ronda también. ¡Hostia puta, tío! ¿Pero qué partidas, tío, me están tocando últimamente, bro? ¡Qué equipos, tío! ¡Súper random, brother! ¡Qué locura, ¿no? ¡Hostia puta, tío! Pues nada. A esperar los 54 segundos a que la mira se mueva y haga de atacante y mate... O, en este caso, el Sledge haga de defensor y mate a la mira. Porque el Sledge no va a ir a por la mira. La mira va a tener que piquearle al Sledge para que el Sledge la mate. Os lo digo así. Va a ser así. Si el Sledge consigue matar a la mira es porque el Sledge... Bueno, la mira, en este caso, le ha piqueado. Os lo aseguro ya. No creo que en ningún momento el Sledge vaya el Epoche. De verdad lo digo, ¿eh? De verdad lo digo. Está en la esquina, bro. Es que... ¿Por qué ha sido que hemos ganado esta ronda, gente? ¡Perfecto, amigos! ¡Chavales! Espero que se haya volado esta partida. Un placer, como siempre. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chacho! ¡Nos vemos! ¡Buena partida! ¡11 kills, amigos! ¡Me gusta! ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Buenos wall ones, eh! ¡Impresionante! ¡Vamos ahí! ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!